1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, que tu lo quieres hacer y para hacerlo me tienes que matar porque de mi vida te empiezo a comer y sabes que no puedes hacer na a pesar de todo sabes que no me puedes superar no puedo superar fíjate hermano por eso que te gano con todos un clac hasta en un boom bap yo soy super humano y de super humano no es mi culpa si no que te voy a ganar luego que te termina gay que te voy a ganar porque tengo a pottergate tengo que matarte y lo hago de ley yo no soy Scarface es Scarface hombre que como que poltergeist no me hables nada porque sabes que te es el que se esconde es que sabes que solamente dice que me ganas pero tu te crees tu que crees no me ganas porque dice que eres super humano claro que arquees contra super gay es que como super gay ya ves yo soy opresor lava girl asi que se lo ooooh 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 ooooh